Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Este chismecito sale en la categoría de querer quemar y salir chamuscado. Gente, no contesten así si no les compran. Cada quien es libre de comprar con quien guste. No hay que ser groseros. Tambores doble vista, 140 pesos, 45 centímetros de diámetro. Números personalizados básicos, 70 centímetros, 190 pesos. Siluetas inversas de 70 centímetros, 170 pesos. Este modelo, Elsa Juana, 250 pesos. Ok, no se preocupe. Voy a buscar otra opción. Me imaginé que con algo así saldría. Ya ubico su face. No se preocupe. Nomás no copio mis modelos. Saludos. O sea, da a entender la chica que solamente le está preguntando precios. Para ella tener una idea de acomodar también su producto. Por eso ella le menciona. Solo no robe mis imágenes, mis modelos. Y ella le contesta en un post. Existe gente para todo. Y bueno, esta es una de tantas. Que solo se dedica a perjudicar. Aquí dejo toda la plática. Juzguen por ustedes mismos. Lo eliminado son fotos que le envié de mis trabajos. ¿Hacen piñata de Frozen? Buenas noches. Sí, claro. Precio. Me urge. ¿Y para cuándo estaría? Varían los costos dependiendo los modelos. ¿Y qué modelos tienen? Todo pedido requiere el 50% de anticipo. No manejo tienda física. Entrego a domicilio con costo extra dependiendo colonia. Igual manejo puntos de entrega en horarios abiertos sin costo. ¿Para cuándo? ¿Qué modelos tienen? Necesito saber para cuándo para saber qué puedo ofrecerle. El lunes. Ok. ¿No la puedo pasar a buscar? Claro. Tambores doble vista, 140 pesos, 45 centímetros de diámetro. Números personalizados básicos, 70 centímetros, 190 pesos. Siluetas impresas de 70 centímetros, 170 pesos. Este modelo de Elsa Juana, 250 pesos. Chispas. Déjelo. Es que están feitas. Gracias. Ok. Voy a buscar otra opción. Me imaginé que con algo así saldría. Ya ubico su face. No se preocupe. Nomás no copio mis modelos. Saludos. ¿Qué pedo con usted, vieja? La verdad está feo su trabajo. ¿Qué quiere que haga? Veré otra opción. Ok. 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 No todos le van a comprar sus porquerías. Saludos. Y por favor, deje de molestar que es un face de una empresa, no de una vieja como usted dice. Ok. Envidiosa. Ja, ja, ja. Saludos. Buenas noches. Ardida. Solo dije que compraré en otro lado y dice sus pendejadas. Sí. Mucho. ¿Algo más? No. Solo porque me muestre su basura le voy a tener que comprar. Ok. Como diga. Ok. Como diga. Pase buenas noches y sea feliz. Buenas noches. Ja, ja. Soy vato pendejada. O sea, borro mensajes a su conveniencia.